Y el sindicato de los docentes de Arauca, CEDAR y FECODE no está de acuerdo con las clases de modalidad de alternancia. Los profesores regresarían a clases presenciales siempre y cuando se cumpla con el proceso de vacunación. La Asociación de Educadores del Departamento de Arauca, CEDAR y FECODE no están de acuerdo con el programa de alternancia porque las instituciones educativas no cuentan con los elementos de bioseguridad. Nosotros, a CEDAR y FECODE a nivel nacional, hemos tenido impulsando la idea clara y precisa de no presencialidad. La presencialidad, llámese alternancia como el gobierno lo dice, no es otra cosa sino llevar unos niños, unos jóvenes a los establecimientos educativos sin los bioelementos de seguridad y eso no lo vamos a aceptar. Para nosotros es primero la vida y por eso le decimos que no haga la alternancia. Hemos conversado con los diputados, con los alcaldes, con la UASA, con el señor gobernador y él está de acuerdo. No señor, una vida que se ponga en juego es una vida que hay que respetar y que no se puede poner en juego. Para el presidente del sindicato de los docentes en Arauca, CEDAR, Francisco Roja, el mejor elemento de bioseguridad es que la persona se quede en casa. ¿Cuáles son los elementos principales de bioseguridad? Que usted no salga de su casa y si se ve obligado que use tapabocas y el distanciamiento social y el lavado de manos y el uso del alcohol. Pero con esta cuestión de llevar a los niños a los establecimientos educativos no es otra cosa sino a que mandarlos a que encuentren el virus y lo traigan a sus casas donde viven con sus abuelos o con las personas de más edad. Y eso es un error, es una medida asesina que el gobierno nacional está impulsando y pareciera que no le importara para nada la vida de los niños y de los ancianos. El líder sindical aseguró que el departamento de Arauca no existe la primera institución educativa que cumplan con estas medidas. Efectivamente, tú lo dices, muéstrame el colegio que tenga esas condiciones y no digamos en el sector rural, aquí nomás en el casco urbano, ¿dónde están esos elementos de bioseguridad que tienen los colegios? ¿Dónde tienen el potencial de alcohol, de jabón? ¿Dónde está el personal? No tienen ni aseadoras, ahora van a tener personal médico que se encarguen de estar atendiendo o limpiándole los niños y las niñas allá. ¿Dónde está el potencial de baños y lavamanos? Que se dice que para preescolar tiene que ser de 15 unidades por cada grado o de 25 por los demás grados o de escolaridad. Entonces esta situación es muy terrible. Créanme que nosotros estamos preocupados. Los docentes del departamento de Arauca por el momento no hicieran clases con alternancia. Y desde aquí un llamado, un clamor a todo el pueblo araucano. Usted que defiende la vida de su hijo, de su hija, de su vecino, de su vecina, por favor no a la alternancia. No salga, no haga visitas. Eso es lo fundamental y si se ve obligado, pues utilice los elementos de bioseguridad que socialmente ya todo el mundo conoce. Eso es lo que le estamos pidiendo nosotros a la cosa. Pretendemos regresar el retorno, que nosotros el retorno escolar, como debe ser la educación presencial, pero cuando se existan las condiciones. Y es primero que todo elemental que estemos todos vacunados. Tanto el sindicato de los educadores de Arauca, CEDAR y FECODE quieren regresar a las clases presenciales, siempre y cuando exista el proceso de vacunación. Nosotros no tenemos, esto va variando, la cuestión de las pandemias son variantes. Yo no me atrevería, no soy un profesional en esa materia, pero les diría que como las cuestiones evolucionan, en su momento cuando existan las condiciones, impulsaremos el retorno escolar. Estamos ansiosos por estar con los niños y las niñas en los colegios. Eso lo queremos todos los maestros y los directivos docentes, pero con los elementos de bioseguridad, que ya lo dijimos, primero que todo, la vacuna.